Estamos de vuelta, ¿no? Sí, los saludamos de nuevo a todos ustedes. Gracias, como siempre, que se van conectando. Y bueno, les pedimos que lo sigan haciendo, ¿no? Estamos saliendo en vivo, como siempre, a través de la página de La Gaceta. Ahí nos pueden ver y también por la pantalla de Canal 12 de SSC. No olviden registrar el número que está ahí en pantalla. Abajo, ese es el número de la producción. Se comunican con nosotros y con los productores del programa y del Eje Play. Nos llegan sus mensajes, que seguro los leemos, ¿no? Claramente. Al aire. Y también que nos dejes mensajes en las redes sociales, ¿no? Porque estamos en Facebook, en la fanpage de La Gaceta. Ahora, súmense a esa fanpage, la más grande de medios del norte argentino. Ahí van a encontrar no solo los contenidos de El Eje Play, sino gran parte de los contenidos de La Gaceta.com y La Gaceta Empresa, que los vamos cargando en nuestra fanpage para que se mantengan informados todo el día. Y en YouTube también, en el canal de El Eje Play de La Gaceta, donde están todos los contenidos de La Gaceta Play publicados en vivo y después quedan colgados para que ustedes los puedan ver cuando tengan ganas. Muy bien, vamos ahora sí a uno de los temas que adelantábamos al principio. Y tiene que ver con esto de qué va a pasar con el bono, ¿no? Este bono navideño de fin de año que están reclamando distintos sectores, sobre todo el de los gremios estatales. Estamos con Matías Aguad, que tiene más información al respecto. Matías. ¿Qué tal, José y Caro? Exactamente, estamos en la sede de Ate, en Moreno, al 800, en donde se ha realizado un plenario del frente de gremios estatales de la provincia para analizar lo que ellos llaman el silencio del gobierno provincial ante el pedido formal que han realizado la semana pasada para recibir un bono extra, más allá del incremento por la cláusula gatillo. Y para charlar sobre qué es lo que se habla en la reunión, estamos con Gustavo Salas Correa, que es el titular de Ate, que integra el frente de gremios estatales. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día para usted y todo la audiencia. Buen día. Bueno, ¿qué es lo que se habló en la reunión y qué es lo que se ha resuelto? Bueno, en base a lo que los compañeros de los que integramos al frente de gremios estatales, hemos decidido que el día miércoles a las 10 de la mañana vamos a concurrir a la Casa de Gobierno en razón del silencio llevado a cabo por parte del gobierno ante el reclamo que venimos haciendo todos los trabajadores. El tema del bono de fin de año, que consideramos que nos corresponde porque hay plata en la provincia. El tema del pase a planta permanente y a transitorio de los compañeros que estamos esperando que se dé, porque no se ha cumplido con todos los sectores, el tema de que se le pague como corresponde la asignación por hijo a los trabajadores, como así también por hijo discapacitado, porque no puede ser posible que haya una discriminación entre los hijos de Tucumán con los hijos de la Nación. Entonces, lo que respecta a la provincia de Buenos Aires y Capital. También nosotros reclamamos el 4%, que es el porcentaje correspondiente al que ingrese los compañeros discapacitados, y que lamentablemente en esta provincia no se está cumpliendo con el tema ese. Tenemos el caso de los jubilados de este tipo, que son 350 compañeros, que la cláusula gatillo no le tocó solamente los 2.500 pesos. O sea que todas las otras sumas no le tocó y son los que más padecen dentro del sector jubilado. Y como responden a la provincia y corresponden a la provincia, la provincia tendría que darle una solución, hacerlo partícipe del bono, o en su defecto darle un incremento que sea acorde con las necesidades. Porque no nos olvidemos que no se le está dando nada a los compañeros. Y también estamos reclamando algo que nos dicen los compañeros cada vez que vamos a las reuniones en los distintos municipios y comunes. En el caso, por ejemplo, de Banda de Resalí, hay 1.300 compañeros que están jornalizados y ganan 3.000 pesos. Es vergonzoso, no tienen obra social, no tienen nada. ¿Qué va a garantizar a un hogar una cosa como eso? Es vergonzoso. ¿Cuántas horas trabajan? Y ellos trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Ganan 1.300 pesos? Gana 3.000 pesos. Algunos trabajan hasta la 1, 2 de la tarde, depende, porque le designan tarea. Entonces, eso, pero su ojo, no solamente están en Banda de Resalí, están en todos los municipios y estamos nosotros tratando de ver cómo solucionan mínimamente que se les dé obras sociales para que esa gente pueda tener un respaldo de salud con relación a su familia. Y no hay respuesta del gobierno. Pero, sin embargo, se están reuniendo para tratar el presupuesto 2019. ¿Y qué participación tenemos los trabajadores? Si es que se lo va a contemplar, qué se va a contemplar, cómo vamos a estar, si van a dar el bono, no van a dar el bono, si van con cláusulas de gatillo. Todas esas cosas nunca nos hacen participar. Y después vienen los problemas, pero son muy rápidos ellos para darle solución a la legislatura, mandarle 650 millones de pesos para dos meses y medio. Y después me vienen a decir, es vergonzoso que un legislador me venga a decir que el 90% del presupuesto es para darle de sueldo. Será para ellos, porque los trabajadores, muchos trabajadores no tienen, es más, designan a un empleado y lo dividen en cuatro. Y me vienen a decir que el 90% de sueldo no están tomando por pavo. Gustavo, ¿cuántas personas piensan que se van a movilizar a la plaza el miércoles? ¿Y a qué hora? Nosotros no estamos hablando, van a ser los dirigentes en compañía de algunos compañeros, no lo vamos a hacer en una movilización grande. La idea es que vayamos los dirigentes, porque queremos sí o sí que nos reciban a todos los dirigentes del Frente de Gremio Estatal. ¿Y en caso de no ser escuchados? Y en caso de no ser escuchados, tenemos la posibilidad de la semana siguiente o en el transcurso de esa misma semana, hacer una medida fuerte, que ya sería cortar la terminal y el acceso a Tafi del Valle, como así también otros sectores de la administración pública. ¿No alcanza el incremento en base a la cláusula gatillo? No, acá dicen que la cláusula gatillo, primero, quiero que queden claros, se habla que va a ser el 48%, 47%, y dicen que va a ser 3.000 pesos. Si nosotros analizamos el TMS, vemos que no es así. Decían que eran 2.000 pesos en septiembre y había un 14,67%, o sea, casi un 15. Y no llegó a 1.500 pesos en la categoría 18 sin escalafón, lo elemental. Mucho menos va a llegar ahora con el TMS. No nos olvidemos que la base de cálculo es febrero del 2018, no es acumulativo, es febrero del 2018. Por lo tanto, sí o sí, sabemos que no va a llegar a 3.000 pesos. Queremos el bono. Aparte, hay un periodo, enero, febrero y marzo, que nosotros no cobramos nada. En abril, después de que haya negociaciones salariales, recién podríamos ver dinero a los trabajadores. Y sin embargo, ¿qué hacemos con ese periodo? Avísenle a los legisladores y al gobernador que se preocupe en darle soluciones también a los trabajadores, porque esos son los que han votado y nos están mintiendo. Y nosotros no permitimos que nos mientan. Ya es vergonzoso lo que están haciendo con los trabajadores. ¿Cómo analizan que el ministro de Economía se vaya a reunir con empresarios del transporte, el miércoles, para analizar la situación de los subsidios y que el gobernador haya dicho recientemente que el precio del boleto va a tener que aumentar? Bueno, yo creo que seguramente el gobernador va a sacar plata de él para darle a todos los trabajadores. O sea, él no tiene problema porque le agarra el avión de la provincia, con los costos de la provincia, y se va a ver sus empresas. Y sin embargo, los trabajadores, hay publicidad por todos lados. La publicidad está pagando el pueblo, la publicidad por la interna. ¿Y nosotros qué? Los trabajadores qué? El pueblo se está muriendo de hambre y estos señores siguen desfilberrando la plata del pueblo. Que saquen plata de ellos, no del pueblo. La plata es del pueblo. Y esto hacen política con la plata del pueblo. Y eso no puede ser. Estamos hartos de eso. Está en ebullición los estatales. Así como él dice que está en ebullición los estatales, estamos en ebullición los estatales. Y es peligroso que no vengan a hacer cosas que no corresponden. Y se están burlando del pueblo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien chicos, ahí pasaba Gustavo Salas Correa, titular de ATE, explicando qué es lo que se ha decidido en este plenario del frente de gremios estatales ante lo que ellos llaman el silencio del gobierno provincial y advirtiendo que en caso de que no sean recibidos el miércoles por el Ministro de Economía van a iniciar con movilizaciones y cortes de ruta, como por ejemplo el acceso a Tafí del Valle. Gracias Matías. Gracias Matías. Hay que tener en cuenta que este es un pedido que ya habían realizado el frente de gremios estatales en otras oportunidades, por eso están hablando de este silencio por parte del gobierno provincial. Y el gobernador Juan Manzur en su momento también hizo referencia y de alguna manera descartó el pago del bono de 5.000 pesos que están solicitando los estatales. Dijo que la prioridad hoy es llegar y poder pagar los aguinaldos, poder pagar de alguna manera la cláusula gatillo que es algo a lo que se habían comprometido desde el gobierno de la provincia. Pero bueno, vamos a saber si llegan a ser recibidos el próximo miércoles como anticipaba este referente de los estatales. Tengo cuenta que esto también se da en un contexto en el cual el gobierno nacional anunció que los empleados del sector privado van a recibir un bono o deben recibir un bono de 5.000 pesos por parte de su empresa. Esa situación y también genera mucha inquietud en el sector empresario porque no todas las empresas están o dicen no estar todas en condiciones de poder afrontar este costo.